El señor gobernador, muchísimas gracias por estar acá, por estar presente, vicegobernador, ministro, todos los ministros. Yo voy a invitar a Ricardo Aldeza que nos acompañe acá al frente. Gracias por estar aquí, por ahí lo veo, pastor, también presente, a la prensa. Hoy es un día muy especial, muy emocionante la visita de Aneta, sirve también para acompañarnos. Gracias.